¿Qué diferencia hay entre una ecuación y una inequación? Pues que una ecuación tiene el símbolo igual y una inequación tiene el símbolo mayor o puede ser el símbolo mayor o igual o puede ser el símbolo menor o puede ser el símbolo menor o igual ¿Vale? Una inequación, una ecuación da una solución, si es de primer grado Una inequación da un intervalo o varios intervalos O sea que tiene un montón de soluciones Infinita ¿Vale? Entonces, esto es una ecuación Si yo te pongo x mayor o igual que 1 Esto es una inequación ¿Cuál es la solución de esta inequación? Son los números que son mayores o iguales que 1 ¿Vale? En forma de intervalo sería el 1 Yo lo pongo así Para allá Todos estos números cumplen esa inequación ¿Vale? En forma de intervalo Esto en forma gráfica En forma de intervalo sería Desde 1 incluido el 1 Hasta más infinito ¿Vale? Esto es Por ahora lo que estoy explicando nada más es expresar Inecuaciones O sea, el resultado de una ecuación En forma de intervalo Porque al final te piden un intervalo Si yo te pongo x menor o igual que 1 En forma gráfica sería El 1 Yo pongo un palito relleno Para la izquierda Todos los números que son menores o iguales que 1 ¿Vale? Y en forma de intervalo sería Desde menos infinito Hasta 1 ¿Vale? Si yo te pongo x mayor estricto que 1 No entra el 1 Yo lo represento gráficamente Con un super sub Que no está relleno Indicando que el 1 no está Serían todos estos números Desde 1 Hasta más infinito Pero el 1 no entra ¿Vale? El 1 no entra El 1,00001 Si entra Pero el 1 no Es como si yo iba a la discoteca La noche de mi cumpleaños De mi decimo octavo cumpleaños Si allí en la puerta Que hoy es mi cumpleaños Pero a qué hora naciste Me dice el tío A las 2 de la mañana Son las 1 No puede entrar Hasta que no sean las 2 No entra Que no Déjame No Dame el número de tu madre A qué hora nace el niño A las 2 Hasta las 2 no entra niño ¿Vale? No es Y luego Cuando dan las 2 No entra las 2 Entra las 2 0,0,0,1 Ahora puede entrar Venga Y me falta X menor que 1 Que sería Del 1 Para la izquierda Y sería el intervalo Menos infinito 1 ¿Ok? Esto es Los intervalos No son inequaciones todavía Es el resultado De la inequación Ahora vamos a hacer Las inequaciones Ahora vamos a hacer las inequaciones Rápido Gracias.